Pero bueno, vamos con la clasificación tal y como está ahora mismo. Esto es como ha quedado los puntos en SEAO después del día 1. Vemos que hay un favorito, claramente, que sería Brownwing, y después hay un mega ultra empate en el puesto 2, que llega hasta el 9. Y no hay nada decidido ahora mismo. Vale que solo llevamos dos torneos, pero hay mucha gente... Todos los de 11 y todos los de 10. Sí, que lo mismo hay más. Que hay un choque que flipas, hay un atasco. Es Brownwing, está tapando la calle y no deja pasar. Muy, muy salvaje. Y he visto los que se han clasificado hoy y hay mucha gente con nombres conocidos. O sea, no están aprovechando la sangre nueva ahora mismo en SEAO. A ver, es como el de la semana que viene. Aquí, en el anterior de Europa y América, sí que hubo gente de la sangre nueva. Sí, a ver, también tened en cuenta una cosa, que ahora ya, a partir de ahora, estos torneos ya cuentan para la Contenders. Entonces, ahora ya la gente se empieza a poner un poquito más seria. Si ganas este torneo, ya tienes un asiento. Sí, sí, eso es claro. A saber cómo va a ser la semana que viene. Va a ser una carnicería muy salvaje. Es muy salvaje. TK, TK, Red, S5, son los que ven por ahí. Y BB Crimson, también es alguien bastante renombre. Los S5 y los TK y los Revelations son los equipos más destacables en esta región, porque aquí hay más gente de esos equipos. Por ejemplo, en S5 hay mucha gente en esta región. Y aquí tenemos la participación. Me encanta este gráfico. Gracias, Coli-san. Gracias por la suscripción, tío. Imperial la juega muy poquita gente. Bueno, también tengo que contar una cosita, que aquí, en esta gráfica, estamos viendo lo que pasó en febrero. Cuidado. Porque ha cambiado mucho la cosa ahora mismo y... Fíjate, es el subidón de Nigromante, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, es el subidón brutal. No, no, eso no es un subidón. Son dos gráficas distintas. Bueno, una de West y otra de SeaO, ¿no? Sí, en SeaO se jugó en febrero mucho. Entiendo que la primera de West y la segunda de SeaO. Piensa que la primera es el aprendizaje que hubo después de SeaO. Que en este año estamos viendo primero SeaO y después West. Así que el aprendizaje que se vio es un poquito más de importancia para el clerical, menos importancia para el nigromante, mucha más para el dracónico y el resto ganaron un poquito todos ellos. Vampírico perdió un poquito. Pero ahora con lo que se ha añadido, cuidado, ¿eh? Porque el nigromante yo creo que no es tan espectacular como nosotros nos pensábamos. Forestal tiene muchísima fuerza, pero muchísima fuerza de cara a torneos. Dracónico también, básicamente porque juegan solos. Y en Runico hay dos mazos ahora mismo que se pueden jugar. Y hay uno de ellos que implica llevar a Karyl. Y eso sabemos siempre lo molesto que es. Se ha volvido. Y ahí está ahí. ¿Qué minuto están? Estamos en el... Estamos en el 26.40 estoy ahora. Ok, de Zoom. Bienvenido. Bueno, aquí tenemos los nombres de los que compiten hoy. Tenemos un duelo de gente del mismo equipo en la primera ronda. Johnny Hale contra Crimson. Ahí va a morir uno de B. Va a quedar solo uno. Después, Yajiko contra Midnight. Dos personas de gran renombre. Shalfeder contra Kyo. Y aquí los dos rookies. Flanders. Yo cuando vi dije, le vamos a decir Flanders. A mí que me... Flanders no me sabe. Flanders. Así que va a ser Flanders. No juegues con mis neuronas que ya me quedan poquitas. No, la culpa es ser. Pones un nombre ese para ser Flanders. Y Ryusei. O sea, vamos a ver un duelo de rookies en la parte... En el cuarto partido de hoy. Y el resto va a ser gente ya con bastante peso en varios torneos. Y algunos de ellos han ganado propiamente torneos. Decirlo como tal. Puro viejo. Puro viejo. Parece que no, pero... ¿Cuánto tiempo lleva ya Shalfeder como juego? Y bueno, yo llevo cuatro años. Ahí está. Y ahí hay gente que lleva cuatro años. Hay gente que es como que es muy conocida, pero hay veces que llevan poco tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, Noar. Creo que... Noar entró al año. En Wonderland, creo. Creo que en Wonderland. Noar no es de la primera season. Por ejemplo. Creo que Hichiro más o menos por ahí también. Mucha gente entró. Y tiene gracia. Mucha gente entró en Wonderland. Porque fue una expansión que era aberrante. O sea, el cambio que hubo de esa expansión en la anterior. Pero... Porque en Wonderland... Antes de Wonderland las mecánicas eran muy simples. O sea, lo único que destacaba de Shadowverse era la evolución. A partir de Wonderland es cuando metías habilidades. Ahí es cuando ya decías... ¡Qué cabrón! Porque hacían cartas que hacían habilidades permanentes. Habilidades a la mano. Habilidades a la mesa. Y a partir de ahí es donde se empezó a implicar con... Con... Alicia. Alicia fue en las primeras que tuvo esa mecánica. Yo entré a jugar, vi lo de Alicia y digo... Esto que es... Me hago Alicia, me hago las neutrales y ya tengo para jugar hasta las clases. Exacto. Fácil listo. Y se jugaba un mazo de neutral vampírico muy divertido. Que estuvo nerfeos más allá de la mitad del mazo. Lo peor es que, en ese momento, el SAI de 2017, dijo... No va a haber meta de todo neutrales. Creo que menos Dragon. Creo que menos Dragon. Todo lo mismo así. Sí, sí. A ver. Es la mejor época para haberte subido todas las clases. O sea, Forest sí. Rune sí. Blood sí. Haven sí. Eh, vamos a aumentar ahora el primero de los mazos que ya vemos cartas nuevas. Imperial, eh. Imperial, y además un imperial, cuidado, porque lleva tres caballeros de Luminaria. O sea, tres cabalías. Cancino. Imperial Cancino. Este es el mazo más molesto, a mi parecer. Para como juego yo. Porque va a evolucionar todos los turnos de dos a tres bichos. Eh, jeje. Va a alcanzar una mesa constante, de una forma súper estúpida. Eh, y tiende a siete. ¿Qué implica siete? Que una vez que entra en la mesa con el arcano celestial activado al máximo. Es inmortal. O sea, si juegas, por ejemplo, con Nigromante, te tienes que guardar a limpiar toda la mesa. Y después, cuando quede solamente siete en la mesa, que es muy difícil. Porque hay otros cuatro en la mesa. Eh, tirarle el caballero tuyo para convertirlo en un esqueleto. Es la única forma de cargártelo. Pero es que no estás haciendo tu turno en ese momento. Estás luchando contra tu rival. Es súper estúpido. ¿Hm? Pues iba la cara. Lo que me sorprende es que no lleva la que le da guardia. A mí también me sorprende. Ni una copia, eh. Ok, es una win condition directamente. A ver, a ver. Sí, a ver. Porque a varios decks. A Nigromante eso sí que le ganaría. Sí, a mí, por ejemplo, en el imitado, me han estado jugando el mazo este de Imperial. En el que llevan a siete con el que le da guardia. Y después he visto otro en el... Un mazo en el cual está Reinhardt. Y le dan guardia. Y eso es de... No puedo ganar. Esos dos mazos me los he encontrado mucho. Hay de guardia acá que también llevan la que le da guardia para siete, pero también llevan a Reinhardt para sí, ¿sabes? Ya. O sea, vale. Sí, porque también te sirve. Es que te sirve. Hace básicamente lo mismo. Es muy parecido. Sí, porque si... Solo la puedes pagar, por ejemplo, de cuatro en cuatro. Ya, eso es... Sí, después si le puedes pagar el cuatro en cuatro todavía peor, ¿no? No se lo bajan con nada. Bueno, incluso he llegado a haber alguno en Clerical, por ejemplo, para enfrentarse a mazos como este. Llevar la carta que te clona las tres cartas que tienes a la izquierda con uno. Con el Eternal Uno. Y están jugándolo constantemente y reduciéndose el daño máximo que puede recibir por turno. Y es una locura. No, Karil. Karil, esto es Kaka. Otro mazo que no es CanSino. Este no es CanSino. Este es desesperante. No puedes hacer nada contra él. No, solo... Por cierto, vieron quién está ahí, ¿no? Ahí en coste cinco. Sí. Sí, sí, la nueva carta. Supongo que la van a mostrar ahora porque es carta nueva. O van a mostrarme a Karil como diciendo, se gana con esto. Sí, están estudiándola. Se gana con esto. Ya sabemos que se gana con eso. Se gana con esto y va a rotar. En teoría está bien, pero claro, eso lo sabemos. El tipo se mostraría la carta nueva. Supongo que si alguien avanza con esto, le mostrarán. No, no, supongo que la enseñarán ahora. Porque están enseñando. Este es el win condition. ¿Lo habéis visto? Vale. Por si en un año y algo no lo habéis visto. Este es el win condition. Exactamente. Vamos por prioridad de eso. Tienes que mostrar a Karil. Después a Lincoln. Le esparra miel. O sea, todos los gian. Folia. Folia. Folia yo la enseñaría también. Folia mundo. Mira, ahí está Lincoln. Con esto también se gana. Y se da baja vida también esto. En ese hechizo. Estoy planteando si probar el deck. Para usar las links. Yo estoy pensando en ir con este mazo al SUV de la semana que viene. La verdad. Es bueno. Más que bueno es que siempre tienes que robar lo que quieres y ya está. Robas lo que quieres y se termina. Sí, se cura bastante. Folia parece que no, pero tú juegas Folia y hay muchas veces nada más que Folia. Ese es un problema que vamos a tener arrastrando mucho tiempo. Hay mucha oscura neutral. Creo que el más viejo es el del cosito que le faltan como dos expansiones para rotar. Es que la angelita más mundo no vea. El hechizo que te da el cosito 4. Porque el ángel salió recién, mundo salió hace dos expansiones. Y viene con este mazo. Sí, este es... Es el mazo de Feiland. Yo lo diferencio porque lleva Feiland este mazo. Sí, fíjate que este ya no lleva ni el cosito. Y no lleva el conquistador. Cosa que algunos... ¿Lo ha sacado? Algunos no lo llevan, otros sí. Esa es la variante que suelo ver en estos mazos. Pero básicamente es este dicho, el más molesto de todos. O sea, este es el que te va a impedir jugar al rival. Tú vas a jugar como te apetezca y ya está. Yo no sé por qué. Por mínimo metería uno. Del Bringer no tiene mucho sentido llevarlo acá. Porque... ¿Cómo lo revivís, sabes? Con el coste 2, nada más. Sí, sí. O sea que no haces mucho en esta versión. No haces casi nunca eso. No, es que ya has ganado. Tienes turno 7 y te sale un bicho bueno y bueno, lo haces eso. No, es que para entonces ya has ganado. Para abusar del funeral. Hay demasiada carta de funeral 1. Si es que volvió ese bicho. Volvió ese bicho nada más porque le dieron otro Burial de 1. Le dieron 2 porque... A ver, el que da los esqueletos... Y todavía no justifica la zona del 8. Bueno, y el caballero. 12 Burial. Y el caballero que te lo resuelto con eso. Y no la pueden matar. Y el siguiente turno tira 2 a 3 Burial y eso es partida, prácticamente. Sí, sí. O directamente te hace lo de... Matas a un bicho y te mete dos esqueletos y ya tiene el Erlich ganado. Va a tener respuesta para todo, va a tener sombras para todo. O sea... Sí. Que la sombra. Tiene lo que no tenía antes. Era... A ver, el deck robaba mucho. Sí, eso es verdad. Pero a partir de turno 3. Y aquí vemos otro arquetipo totalmente distinto por parte de Crimson, que es Loxas. Loxas, el cual tuvo un gran soporte con la nueva legendaria, que es un bicho que entra, ataca, se exilia, no ocupa bobojo en la mesa, va a volverte a la banda constantemente. Yo iba a decir, que él está tan innovadora, irónicamente, hasta que vi el Leo. Le iba a decir irónicamente, pero no. Porque eso va a Leo en que quita. No, no sé, tío. Ah, el caballo, el caballo. El caballo, sí. ¿No le parece? Es un amuleto más. Ya, a ver, es un amuleto más. El cafo está por aquí. Es como le gusta el cafo. A ver, el del caballo es un amuleto más, pero también tiene el tema de que es dos huecos en la mesa. Si no tienes a Loxas, a lo mejor te puede pesar. Yo no sé cómo puede ir a pesarte, la verdad, pero... Pero, o sea, Loxas también gana curvando. Ya. Haces caballo, lagarto y el otro se cae encima. Aquí pierda un poco de curva, mejora la su cuna, con más daño. Y tiene un amuleto de uno también. Sí, mejoras el turno de Loxasio. Más que nada también es porque con la nueva legendaria vas a rascar un poquito de daño antes del turno habitual. Y quieras que no, eso siempre viene bien. Es una carta más que puede... No sé, sí, sin gustar. Prefiero quitar esos tres y meter el caballo. Te gusta más el caballo. Prefiero hasta Ramiel. Ramiel es que es una carta que al ser neutral, con tantas funciones, el tema de no puede morir por hechizos, no puede... Tiene guardia... Impide a cualquier rival que pase y recuperas el ritmo de la partida para ti hasta que te la matan. Entonces, y es una amenaza de, hey, que está aquí y si no tengo otra cosa mejor para darle evolución, se la doy a ella, te pego el 4 a la cara y he rampeado. Fuera de clase. Y aquí está mi mazo. Aquí tenemos el otro negromante. Aquí tenemos el otro. Este sí es estándar. Este es mi mazo. O sea, aquí no hay mucho que pensar. Llevas dos amuletos del plateado y ya está. Es la única... Llevas dos ruedas y dos amuletos. El resto es todo tres copias. Lo veo más así, veo que gente que lleva tres callas, me parece una mierda calla, en realidad. Se lleva por necesidad. Porque el problema que le veo es que hay solamente un bicho con uno de vida. Que es la 2-1. O sea, si te robaste las tres, jodiste. O la propia... Porque no se roba a sí mismo. Si se roba a sí mismo, ya es otro tema. Ya da, obviamente. A ver, también viene bien el asegurarte de que te robas a la chica. Porque es muy importante hacer el turno de la pala con ella juntas. Entonces, puedes hacer el turno 3 este. En turno 4, si vas segundo, la pala. Y matas un robot completando el turno con ese esmanage. Porque un problema muy grande de la pala es que, vale, te genera muchas sombras. Pero con mucho puedes matar a uno de esos cinco que has generado. Entonces te impide jugar, por ejemplo, el hechizo de los esqueletos. Porque uno de ellos... Bueno, lo puedes jugar, pero un esqueleto se te va a exiliar. Entonces pierdes sombras. Y hoy, Dios mío... Dimensional. Aquí tenemos el Evo Portal. Mejor mazo forever. Mejor mazo forever. A mí... Me gracias. Ahora es bueno. Sí, sí. Es muy bueno. Pero a mí todas las veces que me han jugado han perdido. Bueno, esa de muy bueno... Cortámese muy. Cortámese muy bueno. No, no. Es que... Uy. Turno 9. Me falta una de las dos bichos para ganar. Si escucháis todo lo que he dicho... A ver. La frase completa es de... No se mueres solo. Es la frase. A ver. La frase completa, si la escucháis... He dicho... Es muy bueno. Pero... Todas las veces que me han jugado en contra... Han perdido. No se... O sea... No se... Me ganan en turno 8. Con los dos cargados, eh. Pues eres un desgraciado. Ahora nos van a mostrar seguramente... La tipa de 3. El cuate de 2. Porque no me van a decir... Se abre con esto. Pero... El bicho dorado este es bastante bueno. Porque por 7 son 2 evos y encima es casi un área. Sí. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Más que eso es porque exilia. Y el exiliar, créeme, que se aprecia mucho. Sí, sí, bueno. De hecho, contra... Interacción random. Contra el 7. Si lo tarjeteas con este bicho y le haces el daño para matarlo, de una, se va a vanish. Ya. Si es un 7-5 y le pega los 5 daños, se va a vanish el bicho. Dato relevante. Es curioso, eh. A mí, por ejemplo, eso para hacer frente al trío de idiotas, viene bastante bien también. Eso me lo comentó Roxy. Nunca lo vi. Así que... A mí me lo han hecho. A mí me lo han hecho. Entonces, por ejemplo, si yo le echo esa habilidad y, por ejemplo, luego lo mato con Karra, también se moriría. Eh, sí. Interesante. Le dejas el 2. Sí, supongo que sí. Creo que le dejas el 2. Durante un turno. Sí, sí. Porque, a ver, supongo que se cambia el hecho de que si se va a morir, se hace vanish. En vez de morirse, se hace vanish. Entonces... Entonces, nunca llega a morirse, ¿sabes? Va directamente a... Me voy y vanish. Tiene sentido. Yo cuando me enfrento a dimensionar, por ejemplo, siempre intento matar cuanto antes a una copia del trío de idiotas y al caballero. Porque si no, sé que en el momento crucial me los va a intentar exiliar. Y entonces no podrá hacer el combo cuando lo quiera hacer. Y Coloso, cuidado, porque está bastante bien el tema de que cuando... es una evolución gratis, es un bicho que también hace un daño bastante considerable, tanto como muleto como con bicho. Y después, vale, se queda con un punto de vida. Es que ya ha cumplido la función. Ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. De hecho, incluso tirarlo por 7, ¿sabes? Pega bastante. Y le puedes hacer Evo y pega más todavía. Sí, claro. Pasan de burles de la mano. Pega 5 y luego más 3 de la Evo son 8. ¿Y qué es el mejor receptor de la habilidad esta de que ganen asalto los que tienes en la mano? Porque se ha dicho más gordo. De hecho, puedes hacerlo, porque si lo haces en 10 pp, que lo vas a hacer la mayoría de las veces, supongo, puedes tirar la que das dormida y tirar este. Ahí está. Y es bastante daño, ¿no? Pega 5 de base más sus 8, son 13, más los 4 de la otra. Son 17, es bastante daño. Sí, sí, puede llegar a ganar. Por eso. ¿Puedes tener alguna pappet? ¿Lleva pappet o no, verdad? Lleva el cambio en paradigma. ¿Cómo el cambio en paradigma? Pero si tienes una buena mala. Si tienes una buena mala. Sí, sí, y bueno, y si tienes una buena mala mala. Sí, si tienes un Evo son 3 más de daño. No, evoluciones antes de pegar, por favor. Exactamente. Pegar y luego. Alguien le pasará, ¿eh? Alguien. No habían arreglado. Es un bug. No creo que sea un bug. O sea, me tendría sentido que fuera cualquiera de las dos cosas. Lo de 7. Que se vaya a vanish. No sé. A ver, me creo cualquiera de las dos cosas. A ver, la interacción es como lo quiera hacer Sidegame, ¿sabes? Si no quieres que se vaya, y bueno, no se va a punto. Si quieres que se vaya, se va a punto, ¿sabes? Tampoco es móvil. No juego dimensional ahora mismo en esta expansión como para poder decirlo, la verdad. Tampoco. Yo no juego ni X-World ni Portal. No me interesa. Yo imperial no lo estoy jugando ahora mismo porque me faltan, me faltan viales. Así de claro, lo digo. Yo cada vez que juego dimensional me acabo cabreando. Porque yo no gano mucho como a mis rivales. Y me cabreo porque dice, ¿por qué yo no tengo el combo? Alguna partida lo tiene en turn 8 y no hay ganas, ¿no? Sorry, no te quejes, que cuando tenés el combo lo tiras al revés. ¿Cuántas veces lo tiraste al revés? Decí la verdad. Está pillado con el carretel al lado. Más de una menos que infinito, ¿no? Más, sí. Más de una seguro. Vale, ¿sabéis si falta para que empiece? Por cierto, el... Se ha puesto a bufferear. Ah, ya va a empezar. Se me ha puesto a bufferear. Vale, ahora mismo voy en el 43, 35, 36, 37, 38. Yo voy... Se me alineo yo. Cuando tomo así suelo alinear, cuando haces un comentario digo, bueno, voy a hacer ese punto. Vale, ya empieza la partida. Bueno, ahí vemos los man. Vale, quitar las locksas lo veo bastante normal. Y se ha quitado el mazo de Gremory. ¿En qué minuto vas? Que he caído para adelante, ¿verdad? Estaría en el 44, 07, 08, 09, 010. 010 no existe, pero bueno. ¿010, eh? El 0 a la izquierda no impide que mi argumento sea 40. No voy a verlo yo, porque mis números no cuadran con los tuyos. 44, 015. ¿Eh? Ya empezó la partida. Recién empezó la partida. Vale. Uf. Vamos a ver. Ok, como portal creo que... Me quedo coloso solamente, sí. Coloso es que es la única carta jugable ahora mismo. Uh, Ramiel. No está mal. Yo no entiendo por qué lleva Ramiel portal. Sinceramente. Porque no acelera tu combo. No, pero... Te da ese tiempo extra. Te da un pepemá nada más. Quizás fuera más cómodo. Hmm. Y que es un... Un receptor de evoluciones también. Tú piensa que hay alguna carta que evoluciona gratis, pues ahí ya puedes recibir una evolución. Bueno... Vale. Honey Hill también tiene una mano bastante decente. Hay algunos que juegan a la cabalier en turno 1 sin haberla cargado. Ella la verdad, teniendo una tranquilidad que puede tener ahora mismo, está bien que se la guarde. Hola, dos de ellas. Además que la necesita. ¿Sabe que necesita una? Ok, bueno, si le metes eso a la OTK... No, de hecho no... No le afecta, ¿no? Pega de 4 en 4. A la OTK de porta, claro, no le afecta. Le afecta a los bichos. Y Geld. Ahora este Geld ya va a presentar las cartas. Piénsate que vamos en el turno 3. Y aún están jugando a la defensiva Crimson, que eso le puede venir bastante bien de cara a futuro. Y Honey no ha jugado más que una carta por turno. Y lo que le está tocando son cartas demasiado caras. ¿De aquí qué se juega a Arturo? ¿Por qué otra cosa? Yo jugaría a Najato. Yo jugaría a Najato. ¿Sabes que es muy probable que Ligo tenga 4? Es muy probable que Ligo tenga 4 de vida, así que puedes hacerlo. Aparte tienes 3, ¿no? Tienes 3, Elicef. La va a usar en la vida. Que va a ser turno 6, 7 y 8. Najato. No creo, ¿no? Sería muy raro. Bueno, no le repetes. Una te la va a comer seguramente, ¿no? Una te la comerá. Es que a lo mejor comer segunda y tirar el Arturo y el Cavalier, los dos al mismo tiempo. ¿No? La juega así, normal. Es que no. Él tiene que darse cuenta que quizás no lo quiere. Quizás lo quiere solamente para la mesa, que es probable. Porque eso sí ya es más complicado que te lo limpie. Pero para la cara no le sirve. A ver, una cosa que puede estar haciendo ahora mismo Honeyhill al no jugar bichos es impedir que aproveche el turno de evolución al 100% Crimson. Pero bueno, está ralentizándolo todo. O sea, el Ramiel... Aún así, fíjate el turno. Sí, sí. Ramiel más... La primera pieza. No hace más. Maravilloso. Uh. Vale, solo le falta... Solo le falta 4. Sí. Uh, qué bien. Qué bien lo que le ha tocado. Le sirve bastante. Sí. Bueno, puede hacer Arturo, evolución, tirar a Kagimetsu, se carga a Ramiel. Y ya ha hecho dos evoluciones. Sí, está bien. Deja un 2-1, paso un... ¿Hace uno de área? No, ¿verdad? No, tiene que tener... Ah, sí, qué hace. ¿Cuál es el quinto? ¿Sogel? Kagimetsu. Estos dos. ¿Cuál es el quinto? No sé. A ver. Ellos son dos. Ahora le va a venir bastante bien a jugar a Nuts. Me olvidé cuál es el quinto. Pues no sé cuál es, ¿eh? Tampoco importa. Tampoco importa. Bueno, ahora aquí va a quedar Nuts. Está clarísimo, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Lo quiere traer primero? ¿No quiere un trastrack? Y un posible Evo también. También es verdad que es un más o no más o no para el Kagimetsu. Es que el Kagimetsu se moriría solo. Entonces... Está menos verdad. Sí, entonces sí está bien. Un 4-2 Kagimetsu es mejor que un Kagimetsu. Oh, ya tiene la otra pieza. ¿Eh? Sí, es que esta gente sabe jugar. Pero no lo va a hacer en tu noche. O mira, Resonancia y con la de coste 4 esa. Esa carta es brutal. O sea, por coste 2, tienes un 4-4 que ha evolucionado con Guardia. Acá tiene que plantearse que quiera estar, ¿no? De hecho, hacer el Golem no lo vería mal hacer el Golem. Porque el Golem le pega a la izquierda, el otro Golem pega a la derecha. No, a ver, también puede jugar esto que son las evoluciones. No gastas esta cosa. No gastas esta cosa que a lo mejor es interesante. Quizás, a ver, yo no jugué mucho a este deck. Quizás estompea a Evo si después pensaba, ¿no? No, es que teniendo ya las dos piezas en la mano es muy bueno jugarlo ahí. Sí, lo bueno es que tiene... A ver, con Kalra puede matar cualquier cosa. Y el hechizo... Con Kalra y el hechizo puede recuperar la mesa. Tranquilamente. Ahora con esta va a matar a los 2-5-5. ¿No? Ah, ya hice yo. Vale, mata a los 2-5-5. Es que selecciona lo que nos mata. Y ya está. En la evolución normal. O sea, juegas este para evolucionar ahí, choca, y ya tienes a Enrieta cargada. O sea, eso 15 de edad pues no molesta. Y juega en la otra luminería desde la mano, así, sin cargar ni nada. A ver qué va a hacer. ¿Otro 4? Sí, le entra a otro 4. Hay mucha mesa ahora mismo. Imaginaos que Kalra resolve. ¿Tiene pinta? Ya roba seguro. Sí, seguro. Roba segurísimo. Si no, con Kalra roba, porque va dos manuales más el bicho de antes. Sí, pero primero empieza siempre con el resolve. Ahora sí que roba. Ahora sí que va. Que roba es el doble. Buah, mira. Ahora va a robar, pero bien. Y encima tiene el hechizo S. Este es el turno que me imaginaba. Pues ya tiene... Ya tiene a un turno, creo, ya los dos Eternals, ¿no? Y tiene un coloso. Está la sexta Evo. Está la sexta Evo, una Evo se perdió. O sea que la de izquierda tiene 5 y la de la derecha tiene 4. Y estamos en turno 7, realmente. Bien, entonces la de la izquierda tiene skybound 10 en turno 7 y la otra tiene skybound 8. Exactamente, bien calculado. Creo que calculo. La de la izquierda tiene skybound 11 en turno 7. Bien calculado. Lo cual no hago cuando estoy jugando normalmente. Me olvido de... Tiene un grave problema ahora mismo con el de costes. El problema de costes que tiene ahora mismo con el de costes es muy hardcore. El problema es que la mano de Johnny Hill es una mierda. ¿Qué va a jugar el coste 7 S? El coste 7 además no te sube contra este mazo porque te suelen pegar de 4 a 4. Tendría que empezar con Enrieta, pero es que si juega en Enrieta no puede jugar a S. Es horrible. Enrieta no la tiene tan cargada como para robar, ¿no? Tiene necesitas más Evo. Yo creo que ella está cargada, ¿eh? ¿De 7? Hizo los manuales, Kaemitsu, dos Nahatos... ¿De 7, no? ¿5? ¿5, no? Con 5 no roba. Tú qué, roba. Entonces van a jugar a Ramiel para tener la evolución. ¿Va a dejar a este chico vivo? Dejar vivo a Kaemitsu es una locura, ¿eh? No le queda turno. No le va a quedar turno. ¿Qué es eso? Está vivo, ¿eh? Está vivo, ¿eh? Está vivo ese monstruo. Se mata. Si consigan el doble ataque con la Evo... Bueno, ni siquiera... ¿Cuánta vida tiene? Es que no sé qué... Se ha confundido. No. Se ha rayado, se ha rayado. Para mí está bien lo que hace. ¿Se ha confundido quién? Sí, el Johnny Hill se ha rayado. Bueno, también es verdad... Que aunque hubiera pegado bien... Se moría con Golem. Entonces no era la play. Tenía que suicidarnos a Nahatos. Una mierda eso. Ya, pero... Sí, la tenía que suicidar. ¿Qué otra cosa? Al menos se hubiera curado un poco. También. Estaba 15 de vida. Y... Algo hace, le cuesta muy poco. Siempre podía jugar otras cosas después. No, curarse con la Ried... Porque si no tienes mano y te curas es lo mismo que los morios más tarde. En Ried la tenía que tener para... Tenía que robar sin porción. Para llenarse la mano. Ya, ya. Obviamente. También fijaros de que no le llegó ni Octo ni 7 en toda la partida. Bueno, eso se nota. Eso junto a las 3 natch que se robó al principio. Ha estado jugando con una carta en la mano, como quien dice. Bueno, y ha ganado el Dimensional sin el combo, ¿eh? Ha ganado porque le ha perdido la cara. También le ha dejado un Kaya vivo en la mesa. O sea, es un bicho que de 7 de ataque. Sí, ha muerto por eso. Bueno, eh... Está mal el mulligan. Parade no te los quedas porque sí. Eso está mal, en realidad. Porque... Te lo quedas ahora. ¿Cuándo lo vas a tirar? En turn 1 no lo vas a tirar. Por ahora. Y mandar el cementerio a esa. Pero ya no tenés turn 1-2. Entonces es lo mismo que la nada, ¿sabes? No estás haciendo nada con ese Parade. Sabo que te lo de que es la 2-1. Si te lo de que es la 2-1 te aplaudo, pero... ¿La fábrica? No. Ah, bueno. Vale, creo que ya veis un pelín por delante mía. Te tiro para atrás. Yo me... Oh, mira, le ha tocado una Gremory en el turno 2. Ahí yo estoy... Le doy un tap hacia la izquierda. Pues mira, esa Gremory la acaba de desordenar muchísimo en los turnos iniciales. Porque no tiene nada que pueda matarla. Hasta ahora mismo... Como Honey, yo no haría nada. Tienes que ir a Geld y ya en los turnos de evolución es que va a segundo. Pues empiezas a hacer cosas. Y Ramiel la quiere tirar 4. Más que nada no hacer nada porque regalar un ladrón para matar un 1-1, ¿pa' qué? De hecho ni eso, porque te va a traer con la Gremory. Y regalar Ramiel pa' qué también, ¿no? Sí, es mejor no hacer nada. Sí. Porque ni siquiera está... Si fuera Arturo, quizá. Porque Arturo contra un 1-1 está bien. Pero claro, no los puedes alcanzar, es lo mismo, ¿sabes? Porque hay un guard... Ha ido muy rápido Crimson ahora mismo. Y un Kai Mezu tampoco le ha tocado a Honey Hill. O sea, está bastante mal. Si le toca a un Kai Mezu en siguiente turno, que es turno 3 por el aumento, en turno 4 ya podríamos estar hablando otra cosita. Pero ahora mismo está muy mala cosa. Es que el turno de Negromante, turno 1-1-1, y luego un costado, es duro, ¿eh? Sí, a ver, pica la cara, pero la mano le pica también a alguien. Ya era, obviamente. Tiene que tener una mano que lo acompañe. Exactamente. Ahora va a robar dos cartas. Y ahí, como se robe a la 2-1, pues ya directamente se roba cuatro cartas. Bueno, venga. Venga, venga, más que trálele la mano. Tiene para tirar el cementerio al tío ese. A ver qué se roba. Uh, la de la pala. Que no te falte nada. Ya está. Este es un problema, porque quiere hacer eso, pero claro, tiene cartas buenas. Tiene trío. Bueno, es una mierda, porque se lo va a latar, se quiere morir. Pues es una mierda. Porque esa ya no te la puede quitar. La cara de Crimson es la leche. Las primeras son 11. Eso sí que fue rápido. Eso es mala suerte. Eso es mala suerte, que ya está. De hecho, por eso se ha echado entre Gremory, para intentar que una se quede al fondo. Es fácil en intentar, porque no pasa. Es que robas mucho el mazo. Es probabilidad, al final, ¿no? Si robas todo el deken, es muy probable que la robes. Claro, no quieres robar telas, pero esa te incita a que quieras robar cartas. Aquí supongo que... Estampa todo, tírala de la pala y la estampa. Estampa todo, tírala de la pala y la estampa. Pero exceso nada. A Gremory. Clarísimo. Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces tiraste la tele, Gremory? ¿Cuántas veces te has olvidado? No tantas, ¿eh? Uno de mis rivales en la copa lo hizo y lo supe porque inmediatamente el turno siguiente se rindió. Además, es que te rindas... Es la típica partida que te rindes por vergüenza. Se llama el shame con sin. El de lo hice tan mal que digo... No quiero seguir jugando esta partida. Sí, sí, el no quiero seguir jugando esta partida. Vale, pues aquí... Eh, se la arregla un poco, se la arregla, se la arregla. Porque con que haya robado... Le roba sí o sí, la que roba dos más. Así que... Pasa un poco con lo que era la chef antes, que robabas el perro y el esqueleto. La chef roba dos y el esqueleto roba dos más. Así que... El robot te roba robo. Así que es mucha consistencia. Por eso la chef era tan buena. Y por qué la chef además te robaba lo que tú querías. Te robaba específicamente el tipo de cartas que tú querías robar. Te robaba solo a esa carta natural y te robaba eso. Ahí está, ese es el tema. Te robaba cartas que normalmente llevarías. Ese es el tema. Más que por robar dos cartas, que también era la leche, porque te robaba las dos cartas que tú querías robar. ¿Vale? Mira qué buen turno. Mira qué buen turno. Este turno... Acá tendría que mantener la Nahato con cuatro bebidas, previniendo el flash. Sí, aquí estampa contra el 2-2, el 4-4, la Nahato contra el 1-2. Poca broma la cantidad de sombras que tiene Crimson ya, poca broma. Es la leche. O sea, va primero y tal, pero es que... Que sí, que Gremory no sale del mazo, pero... En cualquier momento le sale del mazo, no te preocupes. Bueno, aquí... En turno 7 la va a jugar igual, eh. En turno 7 la va a jugar, aunque sea de la mano. Aquí que mate a la rueda, evoluciona la chica esta, la estampa contra la Nahato y... Y ya el siguiente turno pues empieza la fiesta de Gremory. Lo único malo es que... Aquí hay un problema que tiene que ser Gremory y eso es muy malo porque no... Tiene un turno lento. Tiene que jugarla e intentar hacer algo. Y fatal order quizá. Sí, sí, va a ser Gremory y fatal order y... Sí, y ya recupera la mesa. Y luego ya... Te haces los problemas después. También es verdad, no necesita Gremory con esa mano. Porque... La mano que tiene, ¿no? Poca coña la mano, pero es que esa mano es directamente... Baja cosa, sí. Bueno, cuidado porque Johnny Hill tiene a las dos piezas tochas del mazo. O sea, tiene a Octo y a 7. Y acá a Lumine... ¿Cómo que se llama? La minera, esta... La lámpara. Lumiere. Lumiere es un parante buena. Porque claro, el pega... Los trios pegan 4, el Brinker pega 4. Bueno, los trios pegan 6. Espero que no se entiendan, ¿no? Pega mucho menos de lo que pegarían normalmente. Se come a la caja y ya está. Ahí está. Y bueno... Y pasa, ¿no? Sí, pega la cara y ya está. Otra política más para la saca. Y acá tenías el Brinker para... Para... Para hacer algo, ¿sabes? Acá lo que yo digo que hay que hacer es pegarle a ese 5-9. Primero, para ver si se muere, traga daño. Y tu Brinker no hace nada. Tu Brinker no hace nada. Sí, 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 tu Brinker se va a morir solo. Ya está muerto realmente. De hecho, lo mejor que le puede pasar es morir. Porque eso no es algo más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, para aquí viene Octo con su jueguecito. Que ya está cargado. Y empieza la fiesta de las evoluciones. ¿Emilia? Y esto para... Ay, Dios mío. El Octo no estaba con el Arcano Celestial, pero bueno, poco importa. Ya tiene a 7 con el Arcano. Bueno, solo un poquito más de evoluciones para tener el Arcano Celestial en 7 y se acabó. Sí, para tener su 7 Immortal. Sí, que aquí con Octo lo consigue. Octo es una evolución, tiene el Ladrón también para otra evolución más. Y tiene a... Debo faltar a él. Debo faltar a él. A él. Si no lo enseña, va a 7 de día. 3 más. 3 más. Sí. O sea, el próximo tú no ya. Mira, el Lanto 2-7. Por si quiere... Luego evolucionar el otro 7 con su 7. Acá yo juego el Ladrón. Vale, vais un pelín por delante mía. Me he retrasado, tío. Espérate, me vuelve a retrasar 5 segundos. Yo vivo retrasado. ¿En qué minuto va? A ver, cuando juegue la siguiente carta os lo digo. Vale, yo ya me he retrasado 3 segundos. Ahí poquito a poco. Vale, se ha empezado a cerrar el círculo ahora del turno. Y Ladrón. Y Ladrón. Bueno, esto es un problema. Porque, claro, bueno, Tassi tiene trío y... Trío y resucitar. Y recuperar. Bueno, es un problema... Sí. Es un problema para ganar a la larga. Porque, claro, esto ni siquiera... Bueno, mata a todos, sí, mata a todos. El problema es cuando entre 7. Son 2. Mata a todos. Tiene que suciar un trío nada más. Sí, un trío mata a dos cosas y el otro mata a otro. No suicidas eso primero. Primero otra vez hacen el 1-2. Y bien. El orden. Después suicidas y después pasa. Es que como lo haga mal es para reírse. Ahí está. Octo muere. Muere. Bueno, acá el problema es encontrar el PTP para intentar matarlo. Sí, con el amuleto... A ver, sin el amuleto puede llegar a ganar. Uf. ¿Cuánto tienes que pegar? Son tres golpes. Es posible que le tienes que hacer tres golpes. Sí, sí, sí. Y el imperial siempre te va a limpiar. Y como te juega una enrieta y se cubre... Como te juega una enrieta y se cubre, está destruido. Y sí, que da gracia que todavía no la tiene. Pero tiene doble Emilia, por ejemplo. Ahí de Emilia le va a robar una enrieta 100%. Que no la puede jugar este turno, pero está bastante safe a 9 de vida. No sé, la Emilia que jugó antes fue para intentar robarse a la enrieta y no lo logró. Ay, ay, ay. Ahí está. Y un Kabi-Mitsu también. ¿Socas un poco XD? Bueno, tampoco tanto, porque hay una interacción bastante interesante, que es tirar el Kabi-Mitsu que tengas por uno, sin cosa, y le tiras el 7 y se evoluciona ya directamente. Sí, sí, sí. Sale hiperbufado. Que de hecho, supongo que es lo que hará... No, está cargando el amuleto de Luminaria. Ah, mira, el silencia para que no se lo muere. Esto silencia todo. Qué guay. Eso me gusta. La verdad que eso silencia. Así no se puede morir el... Y ahora estará 7, ¿no? A tope. Sí. El 7 que acaba de robar... El otro 7 patanado 7. No, ese no está inmortal. El inmortal es el otro. Ya, le faltaría una versión. No sé por qué no pego con el inmortal, pero... Pero tampoco. ¿Tenían miedo por el tiempo? Es posible. Es posible, sí. Aquí puede limpiarle el 7 con el ajuada que has dicho de The Bringer, de alguna forma. 50% solo, ¿no? Sí. Sí. Si tiene con el... Con la Fatal Order tiene que matar a uno... Tiene que matar a la... A Emilia. Y después ir al 50%. No tiene otra opción ahora mismo. Nada, va. Está buscando la amuleta. A tope, ahí está. Sí, me parece correcto. Ahí está. Buenas noches. Acá es donde evaluas cuánto podés matar. Porque... Si tiras Fatal Order, demoras mucho más en ganar, ¿sabes? Ya. Pero bueno, es que ahora mismo en la mesa ya hay Lethal. A ver, puedes plantearte matar solo uno. Porque total, él no tiene daño desde la mano. O sea, es lo de siempre, ¿no? ¿Eso es Word? Y a casa viene Arriet y... Y otros siete más. Sí, ya no puedes comenzar. Y el tercer acto, el auto. El tercer acto ya es la leche. Bueno, aquí Kagimetsu, Kagimetsu... Eh... Ah, ¿no? Vale. Vale. Vale, él quiere uno para el turno que viene. Podría haber hecho Kagimetsu, Kagimetsu... Sí, yo hacía Kagimetsu a Riet 7. Es que ya lo tenía cargado el 7. No sé por qué no lo ha hecho, la verdad. Se lo va a hacer ahora, ¿no? Y con Kagimetsu pegó. Ah, lo habrá hecho para descargar la mano lo máximo posible. Y así robarse todo lo que pueda. Y... Y... Wow. 15-8. 15-8. 15-7. Y a la cara que es tarde, dale. Qué burrada. ¿Sabes lo peor? Que aunque se consiga el PTP, no puede limpiar eso. Realmente no se lo ha conseguido. Creo que sí, porque puede cojar dos del Bringer. A ver, sale el trío. Que mata a dos, ¿no? Sí, a ver, el trío también mata a dos. Siempre y cuando uno vaya al tick al 7 inmortal. Sí, claro. Sería la peor. A ver, pero... Sí, sí, sí. Nos ponemos así. Claro. ¿Cuántos puede matar tiene? Tiene va a matar como 5, ¿no? Tiene va a matar 5. Tiene va a matar 2. Y Bringer mata 3. Bueno, no sería la primera vez que contra un mazo de... Como el del inmoral. Tengo la mesa llena y me van todos los ticks a la cara. O sea... Si sobrevive cualquiera del Kagamitsu o el Locto, es jeje. Ya. Si sobrevive cualquiera de los 2. Si sobrevive en los 2.7, también. Él tiene que hacer el Fatal Order y el sarcófago para poder curarse. Con los 2.7 no, porque se cura así. Sí, tiene que ser así matar. Yo no jugaría al este. Yo jugaría al Fatal Order con el sarcófago. Ahora está yo. Se ha salvado. Y no mata el Kagamitsu. Igual está vivo. Ooooo. Eso se lo acaba de robar. Eso no tiene 5.5. Sí, tiene que meterle 5.5 ahora que no puede. Tiene que meterle 5.5. Ooooo, y mira lo que le ha venido. El hechizo. Sí, igual. A ver, puede ser útil a la labra. Pero 5 evos no. Sí, puede ganar con él. 5 evos XD, ¿no? De hecho no puede ser 5 evos. Ah, no son 5 evos. ¿Qué tomo estamos? Sí, porque estamos ya en el 11, 12. Vamos muy avanzados en la partida. Ya estamos en el territorio de 7. Es recién el 10. Es recién el 10. Bueno, ya no son ya uno a menos. No, son 5. Sí, bueno, son 5. A ver cuán grande es este Kimesu. Hombre, Eva puede hacer. Tiene 15 evoluciones hechas. Es un 16, 16. Bueno, y con Arturo se pone el escudo encima. O sea, utilizaría al 100% todo el mazo de Crimson. Me encanta como asbordera de hacer como con el tigre para matarte ahora es. Si no me muero, gano. Siempre cuando no me dequee. Ay, mira, Trinidad. Ya está, no puede. Tiene robando bien Kimesu, pero claro, no lo puedes matar. Si no lo puedes matar, no gana. Tiene que hacer el trío de idiotas, el trío de idiotas, el fatal order y el del esqueleto ese. Y aún así es que está ya inmortal uno de ellos, o sea, no puede hacer nada contra él. Si no tiene una carta que lo transforme. Por lo menos le puede pegar la cara, ¿no? Ya, pero que tiene Arturo. Tiene Arturo, molestando. Sí, sí, no puede ni pegarle a la cara. Si además hace cuatro la cara nada. De la carpet de Pepe le tiene otro. Si queda igual, no lo vamos a matar. Tiene que hacer. No puede ganar. Tiene que hacer. 14, bueno, sacarle el escudo de coso lo va a sacar. Lo saca con el trío. Limpiarle limpia si quieres, eso sí. Va a coger cinco más. Sí, pero eso está mal. Ya lo sabes. Se va a coger cinco más, de hecho, en la mano. Se va a ir a 19. Haciéndole ahí cuatro en cuatro. Porque ya no te queda daño. Uy, y le ha matado al otro siete. Eso sí es suerte. Mira, le ha entrado para recuperar a Evo, si quieres. A menos le mata a Arturo, que eso es lo que más se está necesitando ahora mismo. No, no. Bueno, da igual. El siete ese, como no lo puede matar, es buenísimo. Es estúpido. O sea, una carta que es... Y mona todo. ¿A qué nos recuerda? ¿Aegis? Es un Aegis que además tiene sinergia con el mazo y que puede costar cero. ¿Qué te parece? Que sale con Rust toda la mesa. Y activa evoluciones. Y que pega uno minuto. Y ahí viene el Ats. ¿Te das cuenta de que a este ritmo le puede estar incluso ganando por Dekio? No me traería, ¿eh? Y si no se rinde, ¿sí? Sí, si no se rinde. De hecho, ya lo hizo. Solamente las cartas que le quedan no son útiles. Le queda un PTP como mucho. Eso roba. ¿De qué te sirve? Sí, le ha ganado la partida porque se la ha dejado sin recursos directamente. Sí, directamente. Mirad, que ha llegado a Word, ¿no? Que no le faltan recursos. Dice, a mí no me faltan recursos. Padre. Yo solo bajo a Bicho. Y evolucionó casi. También roba. Estamos tirando la... De hecho, ya está, ya ha perdido. Ya está, es que es imposible. Oh, puedo meter dos liches en mesa. Qué divertido. No tengo evoluciones para responder a lo que hay en la mesa. Y el máximo daño que tengo ahora mismo son tres. Ah, no, no ha perdido todavía. Vamos a estar acá mucho rato. Sí, esto va a durar, ¿eh? No lo puede matar, aunque quiera. No lo puede matarle. Es que encima el Imperial se ha ido curando, es que ni siquiera... Es que no lo va a matar nunca. Es un maldito tanque, tío. Aguanta todo el daño. Panando tanqueo a un Trion y que le pague. Poco a poco le está haciendo daño a la cabeza, ¿eh? Eso no lo contamos. ¿Qué hora le puede hacer otra natch? Y se queda tan tranquilo. Venga, así de la cara. La cara de Crimson es de... ¿Cuándo juego yo? Creo que está para turno 14, creo. Sí, sí. Yo creo que... Y esto era turno 12. Pero es que lo más lógico es que le maten a mágica... No, no puede ni hacer el turno que viene, ¿sabes? Siete a la cara todo el rato, que una gana. Por CanSino. Se va a miliar solo, creo. Sí, a este ritmo va por dequeo. Puede. A ver, siete turno ya ha perdido. No puede ni queriendo. Ah, eso roba. Le falta un bicho para dequearse solo. Ah, es que roba. Ah, mira, eso por lo menos... Venga, venga. Ah, que la voy a usar ya para terminar, ¿no? Vale, va. Va la partida con estilo. Con estilo te quedas sin cartas. Bueno, pues hemos visto la definición de mazo CanSino, pero por excelencia, ¿eh? CanSino que directamente pierdo porque te quedas sin mazo. Ni clerical, ¿eh? Y eso es raro. Porque normalmente Shao... Shao tiene cartas que es como, bueno, va, hasta acá, crack. ¿Sabes? Hasta que dicen, bueno, pasó mucho rato. Ya, pero el gran problema que tiene siete es que siempre va a tener una mesa acompañándole para que a la hora de hacer cosas sin target sea muy difícil que le des a él. Y ahora mismo, transformaciones no es que sea lo que más se lleva. A ver, tiene dimensional, tiene negromante, pero el negromante no es target. Entonces, cuidado. Uy, y ahora además se enfrenta a Karyl. Con líder de Karyl. Para que no se lea. Creo que es favorable para Shadow, pero claro, favorable de XD. Porque... Sí. Sí, favorable hasta que te hacen... Te hace turno seis, turno siete, turno ocho y ya está. La mano que tiene Hone, que ya tiene la linka. Tiene ahí el ángel. Para limpiar en cualquier momento. Tiene el robo. Y no tiene turno uno, Crimson, que eso duele. Pudo haberse tirado al cementerio al caballero, la verdad. Yo ahí no sé por qué no lo hizo. Porque contra este mazo no te vas a curar. Porque no hay apuro. No hay apuro. Pero que no te vas a poder curar contra ese mazo. Entonces, ¿para qué lo vas a tirar? Pues para robar. A ver, puedes tirarlo en cualquier momento y sacarle sinergia a un dog dog. Lo tiras rápido contra los de que te quieres curar. Si no, ¿para qué? A ver. Lo vas a poder tirar cuando quieras. Lo tiras ahora, ¿eh? Con sinergia de robarle una carta más. Y lo tiras ahora porque no hay otra cosa. Supongo que te lo tiras porque no quieres tirarte nada más. Y si se roba otro, pues lo tiras. Es que no tiene que hacer nada ahora mismo, joder, Gil. Menuda mano. Le falta un hechizo a joder, Gil, ahora mismo. ¿Cómo hechizo? Te pese a uno a la cara para que de lista a Gil. No, uno no, Evo. Sí, hombre, sí. Uf, mira el trío de idiotas. Pero va muy lento en sombras contra este mazo. Seis sombras en el turno cuatro. Es muy lento para enfrentarse a un mazo de Karin. Mira, Sai, aquí ya quiere uno que te vaya. Para que te vaya a jugar con él. No, Pyro no puede dotar a mi familia. Ya me acapararon el PlayStation. Cuando termino esta partida voy a comentar mi experiencia en el Rocket League. Es bastante espantoso. Bueno, acá simplemente intenta encontrar mano porque... Y avanzar en sombras. Y avanzar en sombras, que es muy importante. Madre mía. ¿Cómo no? Tiene muchos PTP y muchos Fatal Order. Tiene la gran suerte. Mira, otra vez que Greg murió en la mano. Tiene la gran suerte de que aún no le ha tocado Karin. Es lo único que tiene a su favor, pero él no lo sabe. ¿Para qué hablaste? Dejar de adelantaros. No, es que yo ya lo había visto, pero... Ah, bueno. Ahora voy y atrasado, tío. No, no. Acaba de matar a la trío de idiotas. No sé cómo se atrasa él. Que fuerte. No. Top Deck de Karin. En serio. Se la ha topdeckeado, tío. Ahora se la puede guardar, ¿eh? No tiene prisa. Las pelotas yo las juego. ya robaré otra es madcap sin hechizo claro madre mía la mano de crimson que está a 12 de vida y el rival no está haciéndole nada ¿cuántos hechizos se ha robado ya? se ha robado todo este es uno de los grandes problemas de este mazo este es uno de los grandísimos problemas del mazo que no te robas si no te robas bichos para poder sacrificarlos estás perdido ¿cuántos vas? como 11 de los 14 vas, tienes que intentar ganar con PTP y ya, ¿no? pasas a Slash y le da una información enorme te dice que tenía que haber jugado el fatal order la cara, te dice que tus 6 cartas en mano son hechizos o amuleto pero tenía que haber jugado un fatal order ¿para qué le das esa información? si vas a cumplir lo mismo te ibas a meter al caballero en la mesa que acabaría matándolo los fatal son daños son daños los fatal sí, pero que no vas a jugar los 3 fatal yo creo que va a tirar el... está rezando robarse un puto minion que es lo más probable 22 creo que 20 son minions cualquiera el que sea la Gremory creo que la tira la última Gremory la tira yo creo que sí yo creo que la tira sin miedo tiene que matarlo básicamente no hay Gremory que valga ya ¿sabes? 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 Fluffy supongo que hará Evo... Fluffy supongo que hará Evo... Fluffy supongo que hará Evo Lincoln y tirará un... una lista sí, porque no lo vas a usar más y ya pegar de 5 pues es lo que quieres y ese otro bicho va a ser la mesa oh, evoluciona el ángel bueno, sí con una vida es igual de útil porque... sí, así el ptp tiene que pegarle al mismo bueno si, bueno ¿enlanzas un bicho? bueno un bicho con el que puedes robar además probablemente la tira él antes que el otro porque eso saca a Gremory creo sí, ya saca a Gremory al siguiente turno si no hace Parade si me da miedo para mí nada ya lo quiero si no se roba las dos Gremories ahora vale no se ha robado las dos Gremories creo que él lleva el traqueo y ese debe ser su último hechizo por eso hizo esa reacción sí, puede ser me gustaría contarlo me gustaría contarlo pero creo que sí si no le queda uno creo que le queda un proc creo que le queda un proc que no me sale cómo se llama en español la que roba dos la que pone uno ha robado un tutor esa creo que le queda una de esas no se robó las tres fatal se robó las tres se robó las tres Slash es que las dos PTPs sí, sí todo mira, ya tiene ya tiene el último hechizo que necesitaba ay no que se tiró el otro hechizo antes, de verdad bueno, nada dos Altair con folia con folia no pasa más que Minson está sufriendo menos mal que son compañeros de equipo bueno, aquí tiene que hacer el trío para limpiar creo que haría trío PTP ya hay que buscar ese PTP trío bueno, trío ah, tiene un trío jugado ya tiene un trío muerto bueno, no si no, hacía trío suicidaba y después tiene uno muerto tiene uno muerto ya haría trío lo suicidó pido por mi vida que no le pegue al Alistar y le pego hacia la cara pero PTP yo creo que sé que eso pero que dices de PTP y le voy a decir que uno ya con tu fatalor de las cositas Sai, que dices de PTP? que? de Amuleto se llama PTP el Amuleto se llama PTP tienen una de sus siglas Phantom Perdition no? solo que no lo jugaría no? bueno, estás a asegurar matar pero claro el PTP te cuesta mucho después jugarlo y encima ni siquiera atrás vea serio? no, lo mata todo el caballero tiene el bringer claro estaba pensando en mi en mi play es que esta es la forma de tener mayor mesa posible el Mago Negro parece que no pero mitica bien la verdad Alistar se trae dos uno sin mare solo o sea que está bien por uno matarlo y ¿Ole otra vez? no sé sí, de hecho sí está bien lo mata el turno que viene sí esto y el Mago lo mata el turno que viene con el libre es turno 10 sí, sí, sí tira el libre y va a tener 5 de vida va a tener 5 de vida y sale Mondo creo también sí porque le queda 1 si le queda alguno pues ya tiene 2 en la mano sí, sí tiene show a 3 así que pues mira salvando salvando por poco pero salvando y tiene tiene hechizos de sobra muy encima para poder hacer madcap sí, le apetece la forma de ganar del mazo tío de Karin que está 5 de vida y no ha hecho nada o sea te muera por jugar y menos mal que ha jugado el Mago Negro porque mira todo el daño que ha mitigado ahora sí, si no estaría muerto de hecho sí estaría muerto sí, sí completamente también está con 4 de daño pega libro pega con mundo pega con mundo primero de hecho podía ser el BMI y pegar con mundo y no curarse que pase que el libro se activa primero ha sido súper largo tío eso del libro que se active ahí pegando de 5 es una manita locura o sea es una locura ese daño porque muchas veces ni te lo esperas o sea estás ahí jugando tranquilamente de repente pum ¿qué? ¿qué ha pasado? porque no está en ese juego y te dice pum, 5, tía sí yo hay veces que estoy jugando ahí contra un mazo con las ruñas con la de esquimetal esquimetal y yo ay, por favor venga ya ha terminado el turno bien he sobrevivido de repente 5 a la cara y yo ay, que me había olvidado de esto el OTK el hecho del OTK se justifica que el libro pega 5 si no, no puede sí bueno, pues tenemos a Johnny Hill que ha pasado la siguiente ronda eliminando a Crimson Crimson era el de renombre así que a ver Johnny Hill también al estar donde está en ese puesto es porque es el que mejor puntuación sacó en el día 1 así que es el que mejor preparado venía para el torneo de hoy sí, pero Crimson también la mano que ha tenido el muchacho Crimson ha tenido una esgracia tras otra ha tenido la mano muy mala es que es normal y aún así creo que ha habido alguna otra jugada que hemos disentido con lo que están haciendo pero bueno en general no ha habido no ha habido cosas mal hechas tal vez en aquel turno en el que se quedaba sin tiempo es Johnny Hill que lo jugó así como un poquito xd pero el resto ha sido bastante nivel quieras que no sea o poquito a poco va aprendiendo ha tardado 4 años pero no, quizás poco va mejorando aparteate de la parte que se quedaba no se quedaba que se quedaba